Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte, si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenéis proyectos en mi canal, que tenemos el proyecto de costura, que tenemos la operación del niño doña Francis, que tiene una hernia en su parte en Italia y necesita ser operado, si vosotros nos queréis ayudar y echar una mano pues podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema, también tenemos el proyecto de la celebración navideña de 100 niños del Semillero Guatemala, donde también vosotros nos podéis ayudar y nos podéis echar la mano, vale, ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas, peligrosas, Karina explica el por qué le dicen la 400, no les dan ni para una bola de jabón, dice Karina, eso es lo que dice ella, ahora en un canal ella niega de que se haya metido con Wilder y en el otro canal lo reconoce, por eso es que le llaman a 400, porque se metió con su jefe y su jefe le pagó que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que para allá y dice que la gente no está ayudando, que ya no entiende porque ya tienen necesidad, incluso se pone con Marvin a estar pidiendo allí, ella dice que no, la gente no le está dando, que la gente no está ayudando, perdona que diga pero que la gente no tiene responsabilidad ni obligación para darte para una bola de jabón, partiendo desde esa base, tú y Marvin sois jóvenes, podéis trabajar, podéis tirar hacia adelante, qué necesidad tenéis de estar grabando videos, haciendo videos y de estar pidiendo y de que la gente tenga alguna obligación, digo yo, de ayudarlo o de mantenerlos, digo yo, verdad, tiene alguna obligación la gente, verdad que no, la gente ayuda porque le nace, no porque la obliguen, porque al final y al cabo cuando a ti te obligan a algo, pues vamos muy mal si quieren obligar a las personas a ayudar, por qué, porque cuando una persona ayuda lo hace de corazón, no por obligación y sinceramente tú y Marvin sois jóvenes, que podéis trabajar, que podéis tirar hacia adelante, que podéis poner un negocio, pero claro, no les gusta, por qué, porque a ustedes les gusta lo fácil grabar un video, dar penita y que los suscriptores vengan y les envíen dinero y ustedes tan felices y tan contentos, pues no Karina, tienes una freidora, sabes cocinar, pues vende comida y manda Marvin a repartir la comida que vende o publicala y dita al día, voy a hacer pollo frito, carne frita, qué sé yo y véndela, hay muchas ideas para salir adelante, te gusta echar tortillas, pues por qué no pones una tortillería, mira que con 3000 que sales puedes poner una tortillería, puedes vender y puedes tirar hacia adelante, ah no, es que eso no le gusta porque ya hay que trabajar, ya hay que esforzarse y hay que invertir y eso requiere de tiempo y como los tortolitos es mejor ponerse a llorar y pedir dinero a emprender un negocio, eso ya no le gusta, por ahí no, ¿verdad? por ahí no, ya ponen cara ahí de serio, dicen no, es que eso no, que no se vende, que no sé qué, que no sé cuánto, miren, el que no quiere progresar en esta vida es porque no quiere, medidas y cosas para salir adelante hay, solo falta ponerle entusiasmo, ponerle garras y salir y tirar hacia adelante, no estar sumergidos, no estar sumisos, ni nada de eso, pero si ustedes en la vida quieren estar ahí del tingo al tango, pues qué vamos a hacer, ellos creen que con llorar, con dar pena, van a conmover a los suscriptores y los suscriptores van a venir y les van a enviar para jabón, para comida, para víveres, para esto y para lo otro, pues qué mal están, sinceramente que están mal, pero bueno, como de todo hay, ¿verdad? no me extrañaría que hay personas que los mantengan, aunque dicen que la gente ya no quiere ayudar, claro, ¿cómo van a querer ayudar si no son unos niños, ni son unas personas mayores, ni tienen ninguna enfermedad, ni están impedidos, pueden trabajar, tienen sus pies y sus brazos sanos, su cuerpo sano, entonces, ¿qué les queda? trabajar, esforzarse, tirar hacia adelante, no andar viviendo del cuento, porque es que al final las personas llegan un momento que pagan justo por pecadores, porque a raíz de esta gente hay mucha gente que ya no quiere ayudar, ¿por qué? porque la que dice la gente, no, que todo es mentira, que todo es teatro y mejor no ayuda, desgraciadamente, este tipo de personajes también hacen que las personas dejen de ayudar, que las personas dejen de confiar en y dejen de empatizar con las personas que de verdad necesitan la ayuda, al final creo que Marvin y Karina están mal y necesitan urgentemente ayuda y terapia, pero también necesitan trabajar, también urgentemente necesitan trabajar, porque no es normal que solo piensen en pedir o que los suscriptores tengan la obligación de ayudarlos y de mantenerlos, no, necesitan urgentemente trabajar, tirar hacia adelante, ir hacia adelante, enfocarse en algo productivo y hacer las cosas productivas, así de fácil, así de claro y así de sencillo, porque si no hacemos las cosas bien, ahora no las vamos a hacer nunca, por eso es que yo les digo que las cosas tienen que hacerse bien y que no podemos hacer las cosas a medias, ¿por qué? porque o hacemos las cosas o no las hacemos, punto y final, ahí está la cuestión del asunto y ahí está la cuestión de la realidad, como yo siempre digo, hagan las cosas bien, hagan las cosas de corazón, pero trabajen, esfuércense y tiren hacia adelante y dejen de andar pidiendo ya, ¿por qué? porque las personas no están obligadas a ayudarlos, no están obligados a mantenerlos, simple y sencillamente ustedes son jóvenes, pueden tirar hacia adelante, pueden emprender, así que que no se queje la Karina y que se aclaren sus mentiras, porque en un canal dice que no se metió, en otro dice que sí se metió, que por eso que cobró 400, por eso le dicen a 400 y que la gente no quiere ayudar, que ya no entiende qué le pasa, porque hay mucha necesidad y la gente no quiere ayudar, no les manda para nada, ni para víveres, ni para esto, ni para lo otro, quejas y quejas y más quejas, como que si ustedes tienen la obligación de mantenerlos, pues no, yo creo que de verdad que Karina se equivoca y se equivoca para mal, eso hay que decirlo y eso hay que reconocerlo y esa es una realidad, como yo digo, la realidad no se puede esconder y como digo también el sol no se puede tapar con un dedo, así que así de claro, así de sencillo Marvin y Karina pongan un negocio mejor, en vez de andar haciendo el paripé, en vez de hacer el tonto pongan una tortillería, vendan comida, pongan una tienda, pongan algo productivo en el cual ustedes se enfoquen y en el cual ustedes puedan tirar hacia adelante, no estén esperando a que los suscriptores vengan y los mantengan, porque los suscriptores no tienen ninguna obligación con ustedes, así que yo lo dejo a vuestro criterio, podéis opinar, podéis hacer lo que les dé la gana siempre y cuando con respeto, así que nada, cuídense mucho, ya sabéis que tenemos proyectos en los cuales ustedes nos pueden echar una mano y nos pueden ayudar, así que estamos a vuestra disposición, apoyen, ayuden, que ya sabemos que hay que empatizar y tenemos el proyecto con la celebración de la navidad para 100 niños, con el joven que está perdiendo la vista, con los niños huérfanos que necesitan de vuestra ayuda y de vuestra solidaridad, así que ya no les doy mucho más la tabarra, cuídense mucho, bendiciones abundantes y suscríbanse, suscríbanse, vamos a suscribiros.